Bueno, pues sí, espero que todos se encuentren muy bien, respondiendo a preguntas que suelen hacer amigos y cercanos, y no tan cercanos. Entonces, una persona que no es cercana hizo el comentario como que bacano, que los profesores no la ganábamos súper fácil ahorita en tiempos de COVID. Y pues, obviamente, quien haga esta clase de comentario es porque no conoce el trabajo de un docente, y menos que no conocen un trabajo docente como el que hacemos algunos. La mayoría de los maestros, casi todos, somos muy buenos, muy pocos, muy pocos, contados con las manos, son malos. Y son malos porque de pronto no les agrada al estudiante, pero no son malos por su ejercicio como tal, porque el que escogió ser docente en sí, en su corazón y en su bienestar, ya es bueno. Y ya, como tal, ganó, porque la ausencia no es fácil. Entonces, lo voy a responder al men. Estoy en este momento en el Colegio Moral Basur Oriental. El Colegio Moral Basur Oriental se encuentra localizado en los cerros surorientales de Bogotá, subiendo desde la parte plana, digamos, la ciudad de Bogotá, son 40 minutos en una buceta. Porque las vías son, pues, bastante feas. Se llega, vive gente muy bacana, gente muy chévere, gente muy agradable. La mayoría de estratos 0, 1 y 2. Bueno, 0 ya desapareció, el 1 y el 2. Acá el 3 no existe. La mayoría son estudiantes, digamos, de familias funcionales y disfuncionales. Muchos de ellos, la mayoría, trabajan en el sector informal y otros, pues, obreros o niños comerciantes. Dentro de la realidad del colegio, la mayoría de los chicos quieren estudiar, la mayoría de ellos quieren una universidad, se vinculan a proyectos del SENA, se vinculan a muchas de estas actividades. El día de hoy, pues, vengo entregando algunos computadores que ustedes han donado. Ha sido muy gratificante porque muchos de esos computadores donados, hasta el momento he reunido 10, pero esos computadores donados son de mis amigos y uno que otro desconocido y varios, varios de ellos son de ex estudiantes. Hoy, pues, tienen, digamos, algún ingreso que han podido mejorar su calidad de vida y están donando el computador que tenían antes. Eso ha sido algo muy, muy, muy bonito. Entonces, soy docente de corazón, llevo ya muchísimos años en la docencia. Tengo mi especialización, mi maestría y mi pregrado, es decir, varios años de estudio, por lo cual esto no ha sido escogido a cuestión del azar. No tenía nada más que hacer y me metí de docente. No, esto es de corazón y de vocación. Entonces, el que dice que los profesores no hacemos nada, solamente lo voy a responder así. En el grado 600, o los sextos son tres, a cada uno le dicto una materia, tenemos que estos estudiantes están casi de a 40 por curso. Se ve la cuenta. Cosa que, en los grados novenos le dicto una asignatura, son dos grados novenos, de 30 y de 35 estudiantes. Grado décimo son dos décimos, a cada décimo le dicto dos asignaturas. Y en el grado 11, que son de 30 y 40 estudiantes, le dicto dos asignaturas también. Lleve la cuenta. Entonces, si recojo un trabajo semanal a cada grado, ¿cuánto es? ¿Cierto? Teniendo en cuenta el número de estudiantes. Un solo trabajo, un trabajo, uno. Uno como tal. Si recojo dos y si recojo tres. Eso es un número alto. Y eso hay que calificarlo todo y hay que leerlo, porque los chicos, hay que leer los trabajos de los pelados. Entonces, lo leemos bien. Ahora, tengamos otra cosa en cuenta. En esos tiempos de COVID, los chicos, los que mayoría que pueden enviar trabajos, nos lo envían por WhatsApp, nos lo envían por Facebook, nos los envían a correos electrónicos, por la plataforma de Microsoft Team, por la plataforma de Zoom. Todos los pelados tuvieron que salir de un colegio, salieron de un colegio, obviamente, pues, sin experiencia. Nunca habíamos tenido que una pandemia, o por lo menos no la habíamos vivido. Entonces, tocó mandar a los pelados a las casas. Muchos de ellos sin conectividad, sin internet, sin nada. Muchos sin herramientas virtuales. Y tocó mandarles trabajos. Algunos profesores nos excedimos, otros no tanto. Algunos enviaron trabajos muy largos, otros más corticos. Pero igual tocó calificarlos todos. Experiencia para los estudiantes y para nosotros. Luego de esto, llegó el segundo trimestre. Ya mandamos más pocos trabajos. Mandamos otra clase de proyectos, otras cosas. Pero, pues, los pelados nos mandaron estos trabajos. Por todas las plataformas que usted, ya le decía anteriormente, por todas las plataformas que usted considere. Listo. ¿Quién califica eso? Pues nosotros. Y se le decía, si tengo que recoger un trabajo por cada estudiante, súmele, pues, que son muchos estudiantes. ¿Es que el profesor no le la gana? ¿Es la gana fácil? Pues, bueno, eso depende. Depende del punto de vista. Igual, a quien no se ha educado en su cabeza, seguramente no entiende el valor de la educación. Entonces, porque hay gente que pasa por el colegio, pero el colegio no pasa por ellos. Igual la universidad. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión. Estamos recogiendo muchísimos trabajos. Y hacemos las cosas de corazón. Obviamente, si usted suma, tenemos que responder también. Somos sensibles a la academia. Somos sensibles a lo que está sucediendo. Somos sensibles a lo social. Entonces, pues, seguimos trabajando fuertemente. El docente no está en vacaciones. Salimos ahorita hasta ahora a vacaciones. Ayer me enviaron muchos trabajos a las 10 de la noche. Cosa que tengo que ir a calificar. Pero lo hacemos de corazón. Lo hacemos con amor. Lo hacemos con afecto. El docente sí se la gana. Y se la gana bien. De pronto, como en todas las profesiones, como en todas las carreras, pues no faltará el peluca que no le gusta sino estar colgado. Pero la mayoría, créame que hacemos las cosas con bienestar. Hoy estoy en el Colegio Mural Báspera Oriental y estoy entregando unos computadores que han donado. Y esto ha sido un trabajo muy chévere. No lo he conseguido lo suficiente. Tengo más de 15 pelados en una lista y hasta ahora voy en el noveno computador. Pero ahí vamos. No tenía nada. Tengo ahora nueve. Ya repartimos de esos cuatro. Y vamos a repartir otros cuatro y otro que van a arreglar. De corazón les digo entonces que sigamos en la lucha, sigamos en la causa, mis queridos estudiantes. Sígase cuidando allá. Que nosotros hacemos nuestra parte y ustedes hacen su parte. Vamos al colegio. Estoy en el colegio. Me dieron permiso para ingresar hoy para entregar los computadores. Obviamente con todas las medidas anti-COVID. No tengo a nadie a mi alrededor en este momento, por eso no tengo careta. Pero pues apenas lleguen, ahorita me pongo la careta, todas las medidas de seguridad. Vamos a entregarlos personalmente. Y estoy en el colegio haciendo mi parte. Haciendo mi parte. Haciendo lo que usted me va a hacer y para lo cual me paga el Estado, que es ser docente. Entregamos. Ahora seguimos nuestra labor. Este colegio no tiene sino un patio, como ustedes se dan cuenta, no tiene cancha propia. Toca salir. Una cafetería muy pequeña y salones pequeños. Y harta gente. No sé cómo le vamos a hacer en agosto. No la inventaremos. Si toca venir, venimos. Espero que podamos seguir y cumpliendo nuestra labor cabalmente. Un gran abrazo. Y para el que dice que no hacemos nada, lo invito. Lo invito cuando pase el tiempo de pandemia. Lo invito a clase. Y lo dejo una horita. O lo dejo un día. O lo dejo dos días. Para que entienda qué es lo que hacemos nosotros y cómo lo hacemos. Bendiciones. 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 Bendiciones.